Aguas claras serán los niños, yo seré padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás madre dichosa El amor que te ofrezco es ilimani que nos protege El amor que te ofrezco es ilimani que nos protege Aguas claras serán los niños, yo seré padre dichoso Aguas claras serán los niños, tú serás madre dichosa Aguas claras serán los niños, yo seré padre dichosa Fuerza Cholito, tinco tinco papacho, ahora es mamita ¡Hoo, ho, 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 ho! ¡Heeey! ¡Hoo, ho, 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 ho! ¡Hoo, ho, 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 ho! En el cielo las estrellas En la tierra estarán nuestros niños En el cielo las estrellas En la tierra estarán nuestros niños Aguas claras serán los niños Yo seré padre dichoso Aguas claras serán los niños Tú serás madre dichosa Aguas claras serán los niños Yo seré padre dichoso Aguas claras serán los niños Tú serás madre dichosa Aguas claras serán los niños Aguas claras serán los niños